Vieja, yo tengo al lado Quedas las cosas Que lo traigo De todo que poneme ahí, cuando la de los nudos tienes Y te manda nada Quedas los que pongas ahí para nosotros Posíguelo ¿Crees que la cámara teñita la vaina en arriba? Ese traje, ese le quita la vaina loco, por cierto Que fué, suy es Sidiéndole el volumen Sidiéndole el volumen Al juego, con loscados Mi audifón ¿Esto es el control de Grandmaster? ¿Va a decir quién es el otro? Mi audifón ¿Ese control está baneado? ¿Por qué? ¿Es el mío? ¿Ese yo lo traje? Un micrófono La vaina del micrófono Se me va a dañar el audio en el streaming ¿Es quién? Está dañado ese micrófono Se lleve el audio Sí, primero a cinco, sí Ok, vamos a comenzar ¿Qué es el trabajo? ¿Y atrás? No, no, le puedo acudir Oye, que no queda, porque se vayan criando Y después tiene el trabajo ¿Eh? Este es mi perro, ¿no? Ahí está No, para esto no me da nada No, no lo pueden poner más, ¿no? ¿Qué? No, yo lo hago, ¿no? Porque no puedo poner en vivo No hay vio aquí Fuerte No hay vio aquí No hay vio aquí ¿Que? Sí Hechenga Sí Con vileno, lo traje Te hago estáis Y él no estáis Y también tenemos aquí Todo lo Dok Genero ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡No, no, no! No hay problema. 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 A ver si es mal, yo tiré de la tiré Tienes que tirar algo Si, lo está bien, lo pregunto No, 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 no No quiero que me quiero ir Está 3-1 3-1 4-1 4-1 4-1 5-1 4-1 5-1 Ahí danza por si brinca 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 6-1 5-1 5-1 5-1 5-1 6-1 6-1 6-1 6-1 7-1 8-1 6-1 6-1 6-1 6-1 7-1 7-1 7-1 8-1 8-1 9-1 9-1 9-1 10 10 9-1 10 10 10 11 11 11 12 12 15 12 12 15 15 15 15 15 16 20 20 20 ¿Cuatro cuánto? No, el cero normal. 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 esta cogiendo niveles No, ya, ya, dormí ya, dormí ya, que vamos a todo el mundo Yo no lo voy a montar, hijo de Ustedes han ganado su verdad, es un detalle simple, ya Ya, es el último fe, yo voy a dormir y el mundo va a soltar Vamos a ir a ver De nada ¡Vamos! ¡No, no! ¡Otra vez de margar el antigo! ¡Otra vez! No es que se rompe... No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Luma, por ahí Luma, Luma. A ver, hombre. ¿Cuántos van a estar acá? ¿Cuántos van a estar? Una a cero. Una a una, tal. Una a una. ¿Cómo van a carrocer? ¡Ay! 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 Vamos, vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!